Con el objetivo de proteger la ganadería del país y la salud de los costarricenses ante los brotes de rabia, el Servicio Nacional de Salud Animal, CENASA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mantiene una vigilancia epidemiológica permanente de esta enfermedad en todo el territorio nacional. Los animales susceptibles a contraer rabia, es importante recordarlos, son todos los animales de especie de sangre caliente, incluido el hombre, entre los que se incluyen los animales domésticos como los perros, los gatos y animales de producción como las vacas, los caballos, animales silvestres como todos los que se encuentran en el país. Los principales signos de la enfermedad son el aislamiento del resto de los animales, movimientos anormales de los miembros balanceados en la cabeza, secreción nasal, mugidos frecuentes y entrecortados, además de que tienen problemas para la hora de caminar. Hay que recordar que la letalidad de la rabia es prácticamente del 100% una vez que aparecen los síntomas, lo que significa que todos los animales que se enferman mueren. A diferencia de otras enfermedades, la rabia se puede prevenir a través de la vacuna antirrabica, que cuenta con la capacidad de eliminarla. Ante los brotes que se encuentran en este momento de rabia en bovinos, en la zona sur y en Alajuela, el Senasa hace un llamado a los productores a que si observan que su ganado presenta mordeduras de murciélagos o signos de la enfermedad, se comuniquen de inmediato con la oficina del Senasa más cercana.